¿Mordida o intento de mordida? Más allá del buen espectáculo que dieron Francia y Alemania en la Eurocopa 2021, partido ganado por los franceses 1-0 con un autogol de Mats Hummels al minuto 20, apareció la polémica al minuto 44. No se trató de un gol polémico o una controversia en el bar, sino apareció una mordida o un intento de mordida por parte de un jugador alemán. Antonio Rüdiger, defensa de Alemania, se vio desesperado al no poder con el ataque de los franceses Griezmann, Benzema, Mbappé y Pogba. Fue precisamente en este último con el que tuvo un altercado. Casi al finalizar la primera parte, Rüdiger se le acercó a Pogba, caminó detrás de él, se le pegó, acercó su cabeza a su espalda y cuando estuvo desprevenido, el jugador del Manchester United acercó su boca a la espalda y lo mordió. El francés gritó y se fue a quejar con el árbitro central. Este no hizo nada, ya que el bar no vio la acción o no quiso ver la acción y no se marcó absolutamente nada. Esta acción hizo recordar a todos cuando Luis Suárez, delantero de Uruguay, mordió a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014 entre el encuentro entre Uruguay e Italia. Acá tampoco hubo una sanción, pero la FIFA lo castigó dejándolo cuatro meses fuera y a acudir a terapia para controlar su carácter. Un año antes, en el 2013, fue nuevamente Luis Suárez el que mordió a Branislav Ivanovic, ex defensa del Chelsea, en un partido de la Premier League. Lucho militaba en ese entonces en el Liverpool y en una acción de desesperación lo mordió. Dos jugadas polémicas de Suárez que serán recordadas por la afición, así como la que hizo Antonio Rüdiger en el primer partido de Alemania en esta Eurocopa 2021.